A partir de este jueves 5 de octubre queda abierto el periodo de registro para interesados en solicitar la pensión para el bienestar de personas con discapacidad que otorga el gobierno de México en coordinación con el gobierno de Guerrero. Para atender estos registros se instalarán 84 módulos en todos los municipios del estado, indicó el delegado de los programas federales del bienestar Iván Hernández Díaz, quien aseguró que el padrón actual de beneficiarios es de más de 54 mil personas. Guerrero es de los pocos estados donde la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad ya es universal. A este momento este programa tiene una cobertura de poco más o aproximadamente 54 mil personas beneficiadas. Cada una de ellas recibe de manera bimestral 2 mil 950 pesos y también decirles que cada una de ellas en este momento ya cuenta con su tarjeta del Banco del Bienestar. Las fechas para el registro de este programa federal del bienestar es desde este 5 de octubre al 10 de este mismo mes. Los requisitos están plasmados en las páginas oficiales de Facebook del delegado Iván Hernández. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.